Queremos encontrar la aproximación lineal a f de x, y en el punto 2,4,10, luego usar aproximación lineal para aproximar un nuevo valor de función. Observe como este valor de función está cerca del punto dado. Entonces, la aproximación lineal a una función de dos variables es l de x, y dada aquí. Donde va a ser aproximadamente igual a f de x, y siempre que x, y esté cerca. El punto donde encontramos la aproximación lineal que es el punto a, b. Así que echemos un vistazo a esto gráficamente. Al igual que en dos dimensiones, podemos usar una línea tangente para aproximar un valor de función. En tres dimensiones, podemos usar un plano tangente. Entonces aquí tenemos una superficie graficada en púrcura. El punto dado es este punto rojo, y el plano amarillo es el plano tangente. Entonces, al hacer una aproximación lineal para una función de dos variables, En realidad estamos usando este plano tangente para aproximar el nuevo valor de la función. Volviendo a nuestras notas. En nuestro caso nuestra aproximación lineal l de x, y en el punto 2,4, sería igual a f de 1,b, en nuestro caso observe que 1,b sería 2,4. Y x,y serían las nuevas coordenadas 2.17 y 4.29. Entonces, f de 1,b sería f de 2,4 más el parcial con respecto a x evaluado en 2,4 veces x menos a. Eso sería multiplicado por la cantidad x menos 2 más el parcial con respecto a, y evaluado en 2,4 veces la cantidad y menos b. O y menos 4. Ahora, si miramos esta ecuación con más cuidado, observemos que esto es sólo el valor de la función en el punto de tangencia, y luego más la suma de estos productos, es sólo diferencial z. Entonces todo esto es diferencial z. Los cambios z a lo largo del plano tangente, que estamos usando para aproximar el delta z verdadero, el cambio de z usando la función verdadera. Porque recuerda, el diferencial z se define aquí. Y si comparamos esto con nuestra aproximación lineal, observe como el diferencial x es sólo x menos a, y el diferencial y es sólo y menos b. Entonces, nuestro próximo paso será encontrar nuestras derivadas parciales, y luego evaluarlas en el punto 2,4. Primero reescribamos la función dada. Tenemos f de x, y es igual, observe como tenemos una raíz cuadrada de 2 en el denominador. Escribamos esto como 5 dividido por 2 para el 1,2, y luego tenemos los tiempos y para el 1,2. De esta forma, será más fácil encontrar nuestras derivadas parciales. Entonces, el parcial con respecto a x, trataremos y como una constante y diferenciaremos con respecto a x. Observe como multiplicaríamos por 1,2. Así que escribamos que 5 más de 2 veces 2 al 1,2, y luego restaríamos 1 del exponente, entonces si al negativo 1,2 veces la derivada de si con respecto a x, eso sería y. Simplificando, escriba 5 y en el numerador. Y luego, para el denominador, tenemos estos dos, lo movemos hacia abajo al denominador para hacer si al 1,2. Ya tenemos un 2 al 1,2 allí, lo que sería equivalente a la raíz cuadrada de 2 si ahora queremos evaluar esto en el punto 2,4. Entonces tendríamos 5 por 4 dividido por 2. Y luego tenemos la raíz cuadrada de 2 veces 2 veces 4 que es la raíz cuadrada de 16, por lo que esto se simplifica a 20 sobre 8,28. Factor común de 4, esto se simplifica a 5,2. Y luego queremos encontrar el parcial con respecto a y, tratando a x como una constante y diferenciadora con respecto a y. Entonces, nuevamente, multiplicaríamos por 1,2. Entonces tenemos 5 sobre 2 veces 2 al 1,2 restar 1 del exponente, si al 1,2 negativo. Vezes la derivada de si con respecto a y que ahora sería x. Entonces ahora tenemos 5x dividido por 2. Vezes la raíz cuadrada de 2 si. Nuevamente, evaluando en el punto 2,4. Ahora tenemos 5 por 2 dividido por 2. Vezes la raíz cuadrada de 16. Entonces ahora tenemos 18, que se simplifica a 5,4. Así que ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación de nuestra aproximación lineal. Tenemos este valor y este valor. Así que ahora realizaremos esas sustituciones, y simplificaremos para encontrar nuestra aproximación lineal en el punto dado. Tendríamos L de x,y. De nuevo a las 2,4. Eso sería f de 2,4. Bueno, el valor de la función aquí sería la coordenada z de 10 más la parcial con respecto a x en 2,4. Eso es 5,2 veces la cantidad de x menos 2. Y luego más 5,4 veces la cantidad y menos 4. Seguiremos adelante y simplificaremos esto, pero observe como para la segunda parte, para encontrar una aproximación lineal, simplemente sustituiremos los nuevos valores x y en L de x, y para simplificar, distribuiremos, así tendremos 10 más 5,2x menos 5. Más 5,4 y menos 5,4 y menos 5. Observe como tenemos 10 menos 5 menos 5, eso sería 0. Entonces, nuestra aproximación lineal de f de x, y en el punto dado es L de x, y es igual. 5,2x más 5,4 y. Y ahora, para usar esta aproximación lineal para aproximar nuestro nuevo valor de función, solo necesitamos encontrar L de 2.17,4.29. Entonces tendríamos 5,2 veces 2.17. Más 5,4 veces 4.29. Vamos a la calculadora. Tenemos 5,2. Vezes 2,17. Más 5,4. Vezes 4,29. Lo que nos da 10.7875 para nuestra aproximación. De nuevo, la idea aquí era que f de 2.17,4.29 es aproximadamente igual a L de 2.17,4.29 que es 10.7875. 7,875. Entonces encontramos la aproximación lineal a nuestra función f de x, y en el punto dado aquí, y luego usamos esto para aproximar un nuevo valor de función que encontramos que es 10.7875. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.